Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa pospartido. Arrancamos con TUDN, por favor. Por favor, recuerdo, una pregunta, un medio. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Robert, Vladimir García de TUDN, en vivo para Línea de Cuatro. Bueno, ¿cómo te deja este resultado? Entendiendo que la apuesta es hacia arriba, el global en contra y la posición de la tabla también juega a favor de Rayados y vas a visitarlos en su casa, con su ambiente. ¿Qué tal apuesta arriba es tratar de cerrar esta serie positivamente para ti? Gracias. Estamos tristes por el resultado porque queríamos regalar a nuestra gente y llenó el estadio y que vino a apoyarnos un triunfo. Pero bueno, así es el fútbol, nos tocó perder. Y como dices, tenemos todo puesta arriba, pero este equipo está acostumbrado a salir de estas y de las peores. Así que iremos a su estadio y a darlo todo, a partir de una madre, como decimos siempre, a dejarlo hasta lo último y buscar sacar un resultado que nos permita seguir avanzando. La ilusión, la confianza, la fe está intacta. Es más, todavía nos motiva más. Es un gran retiro y un gran desafío para enfrentar al siguiente partido de este rival que ya nos conocemos y que en su cancha también supimos ir adelante en el marcador y sacar una buena ventaja. No la supimos manejar en el torneo de liga, en el regular, perdón, pero bueno, cada partido es diferente y sabiendo que podemos hacerle daños también allá, vamos a encarar este partido con todo, a darlo todo. Profe, Aarón Hernández de Multimedios, Generales y Deportes. Este resultado, ¿cómo lo deja? Sale con bronca después de este primer capítulo y también qué mensaje darle a Rubino, acaba de mencionar a la afición que se hizo presente y que estuvo jugando de principio. Por supuesto, la bronca, la calentura, la impotencia de que nos pudimos ganar y sacar una ventaja que era lo que teníamos planeado, sacar una ventaja aquí para ir al estadio de ellos y poder hacer un buen partido para seguir avanzando. Pero bueno, faltan 90 minutos y todo puede pasar todavía. La confianza, como les digo, está intacta. Me quedo con la gran actitud. De repente no tuvimos nuestro mejor momento, nuestro mejor partido, pero la actitud de entrega y de lucha y de no bajar los brazos nunca estuvo reflejado hoy en el juego. Mantenemos esa intensidad y mantenemos esa gana de ganar como siempre la hemos tenido. No tengo duda que ya podemos sacar un buen resultado y seguir avanzando. Cancha. ¿Qué tal, Profe? Arturo Sánchez de Cancha del Norte. ¿Siente que la defensa que colocó hoy de vivas circunstancias que tuvo con las bajas afectaron para que fueran los goles derrayados? Mira, aquí está bien claro. Aquí no se trata de echarle culpas a nadie ni buscar responsables. Aquí todos somos responsables en la victoria y en la derrota. Todos aquí cuando no se nos dan los resultados perdemos todo y cuando se gana, ganamos todo. No hay que buscar a nadie, responsabilizar a nadie. Aquí somos un equipo y todos nos hacemos cargo. 11. ¿Qué tal, Robert? Matías Giraudi para 11 diario. Con este ya son 11 partidos consecutivos que reciben por lo menos un gol y para la vuelta tendrán que ir a ganar por dos pero también tratar de cuidar un poco el arco para no tener que meter tres, cuatro o cinco. ¿De dónde te agarrás para ajustar esa cuestión? Teniendo en cuenta que por ejemplo, bueno, Guido recién tiene dos prácticas encima, que Diego volvió recién esta última semana, que hoy, más allá de no echar culpas, hubo problemas defensivos muy notorios. Muy notorios. Oye, ¿de dónde te agarrás para...? ¿Están más nerviosos que nosotros? ¡No! ¡Se me canciona! No, sí, es verdad. Me agarro de que las ganas de ganar que tiene el grupo, la revancha, cuando llegaron al vestidor la bronca que tenían todos, me agarro de las ganas que tienen de seguir avanzando y de que debemos de mejorar en el juego, debemos de mejorar en todos los aspectos. Nosotros no tenemos mucho tiempo para trabajar, pero traemos nuestros ajustes y agarrarnos de que tenemos que ir a hacer un partido perfecto, tratar de tener el cero atrás y si no se nos ha dado últimamente, apuntar al que viene. Y por eso te digo que tenemos mucha confianza y mucha seguridad en los muchachos, que sabemos que están preparados y están acostumbrados a salir de estas circunstancias y no tengo duda que allá vamos a darlo todo. Como siempre les digo, les he dicho desde que he llegado ahora, vamos a dejar el alma en la cancha. Última pregunta, Yespian. Gracias, Alex. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué opinas de Yespian? Entendiendo que Tigres tiene un estilo definido, ¿no?, por lo que pasó hoy en el partido, donde hubo muchos manos a manos, ya lo viene haciendo y lo hacían de buena forma a otros partidos si les costaba, pero hoy, con las bajas, comentaba ya en la línea defensiva, y también, evidentemente, el tema con Samir, que su forma física no es la misma de hace un año, entendiendo ese riesgo también, de pronto, el jugar mano a mano con un jugador así, después de hacer cambio, a jugar con tres centrales, era un riesgo que asumía desde un principio, sabiendo que lo tienen, trabajo en el día a día, que le cuesta mucho tener esa potencia para la jugadora. Es un jugador profesional, está preparado, preparado. Hoy no estuvo, de repente, su mejor partido, pero, pero bueno, hay que levantarlo, anímicamente, y hay que prepararnos para el siguiente partido. No es responsabilizar a nadie, hoy teníamos que tomar riesgos, estábamos en nuestra cancha, y queríamos, desde que empezó el partido, queríamos ir a buscar el gol, que nos pudiera poner adelante el marcador, nunca lo pudimos hacer, pero bueno, esos son los riesgos, prefiero jugármela así, a no salir a defenderme, a cuidar el marcador, a ver qué pasa, o a ver si se equivoca el rival. Salimos a proponer, está la posibilidad de que te pueda tocar ganar, como también nos tocó perder hoy, entonces, simplemente, estábamos en nuestra cancha, y tomamos los riesgos, y yo me hago responsable, yo me hago responsable de eso, y es el planteamiento que propusimos, y bueno, no se nos dio, pero bueno, ahora sigue esto, faltan 90 minutos, dos tiempos de 45, y vamos a darlo todo. Muchas gracias, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!